¡Con sentimiento y mucho amor! Esto les canta Rosario, Horizonte de mi tierra Dice así, yo no bailo en año nuevo Ni tampoco en cualquier fiesta Ni tampoco en cualquier fiesta ¡Qué bonito es carnaval! Pero en el escenario, pero en el escenario Bailo por obligación, bailo por obligación ¡Qué bonito es carnaval! Que el día que yo me muera Cuatro amigas llevarán Cuatro amigas llevarán ¡Qué bonito es carnaval! Que me dirán mis artistas Que me dirán mis artistas Mis amigos y parientes ¡Qué bonito es carnaval! Que el día que yo me muera Cuatro amigas llevarán Mis amigos y parientes Mis familiares Mis artistas Ahí estarán Me dejarán En el cementerio Y con lágrimas volverán Desde el estudio Máraga Criando música Cuando suenen las campanas Se preguntan quién murió Se preguntan quién murió ¡Qué bonito es carnaval! ¡Avisarán por mi nombre! ¡Avisarán por mi nombre! ¡Qué rosario falleció! ¡Qué rosario falleció! ¡Qué bonito es carnaval! ¡Qué bonito es carnaval! ¡Sin llorar! ¡Sin llorar! ¡Sin llorar! ¡Ay, de mí se acordará! ¡Ay, de mí se acordará! ¡Qué bonito es carnaval! ¡Maestro Nicanor! ¡Cómo suena el acordeón! ¡Todo por el carnaval! ¡Avisarán por mi nombre! ¡Avisarán por mi nombre! ¡Avisarán por mi nombre! ¡Ay, de mí se acordará! ¡Ay, de mí se acordará! ¡Ay, de mí se acordará! ¡Qué bonito es carnaval! ¡Así nos vamos! ¡Pero volveremos más fuerza que nunca! ¡Los horizontes de mi tierra! ¡Ay, de mí se acordará! ¡Ay, de mí se acordará! ¡TacALK